ProSilox es el revestimiento mate liso con tecnología TEI System que combina las mejores propiedades de los revestimientos orgánicos y los revestimientos minerales, proporcionando a la fachada la impermeabilidad de los primeros y la transpirabilidad al vapor de agua de los segundos. Principales características. Flexible. Gran cubrición. Excelente adherencia. Impide el desarrollo de musgos y hongos. Sin ampollas ni desprendimientos. ProSilox es fácil de aplicar, tanto a brocha como a rodillo o pistola. Si la superficie es nueva, aconsejamos imprimar con ProCofix. Si la pintura antigua está pulvulenta, aplicar previamente una capa de Procolite fondo penetrante. Si la superficie se encuentra en buenas condiciones, limpiar y aplicar directamente ProSilox. ProSilox es la elección más rentable debido al ahorro en renovación y energía. Su excelente resistencia alarga en años el ciclo de renovación de la fachada. Gracias a su transpirabilidad, mantiene el aislamiento térmico del edificio. Pero al pintar un edificio, además de la búsqueda de protección, el deseo de mejora estética tiene mucho peso. Por este motivo, es fundamental tener un conocimiento básico de colores, así como una carta de colores adecuada. ProColor pone a su disposición una gama de colores seleccionados a partir de diversos estudios cromáticos y 70 planes de color efectuados en la arquitectura tradicional de ciudades como Barcelona, Alicante, Blanca, Murcia, Castelló Dampurias, Denia, Girona, León... Protección duradera para sus fachadas.